Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar en la cueva. Y cuando al fin logré poder tocar el sol mayor, tal emoción conmocionó mis días. La barra se reunió fraternalmente. Una guitarra fue alternando en ronda un blus o una milonga. Algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente comprometida. Ni tan activa hizo que podía ser, seguir cantando, seguir cantando. La canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie. La canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado de él. La canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré para poder quedarme frente al cordón de tu vela. Y por si vuelve, por si vuelve, por si vuelve a pasar aquel perfume, aquel perfume que de una vez y para siempre me robó y me robó la canción. Y cuando al fin logré tocar en los lugares de buen nombre y los que estaban de moda en esos días, la barra se animó, más de una mano en mis espaldas palmeando decía La vida está servida, algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente entretenida, tan para arriba. La canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie. La canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado de él. La canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré para poder quedarme frente al cordón de tu vela. Por si vuelve, por si vuelve, por si vuelve a pasar aquel perfume. Y cuando al fin logré tocar en la televisión, fascinación de la pantalla, esa chica la barra enloqueció, si hasta en mi barrio se arrimaba saludarme gente que yo no conocía. Algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente enfurecida. La canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie. La canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado de él. La canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré para poder quedarme frente al cordón de tu vela. Por si vuelve, por si vuelve, por si vuelve, por si vuelve a pasar aquel perfume, aquel perfume, que de una vez y para siempre me robó, me robó la canción. La canción del hombre de ningún lugar, de ningún lugar, de ningún lugar, de oír el lado de él. La canción del hombre de ningún lugar, 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 de ningún lugar. Ella era por decirlo así Demasiado hermosa Así las cosas En sus trampas me perdí Se volvió una rosa para mí Y la rosa se volvió una diosa Todos mis ruegos le di a esa sutil mariposa Que se distrajo y se fue Siempre sin irse del todo Que me tomó de reen para exigírmelo todo Pobre rosa de marfil Pobre estrella belicosa Quiso adueñarse de mí Y solo obtuvo una cosa Mi dolor que al estallar La hizo sentir desdichada Cuando sintió en su piedad La soledad de ser hada Ella era por decirlo así Demasiado hermosa Así las cosas En sus trampas me perdí Pobre rosa de marfil Pobre rosa de marfil Pobre estrella belicosa Quiso adueñarse de mí Y solo obtuvo una cosa Mi dolor que al estallar Mi dolor que al estallar La hizo sentir desdichada Cuando sintió en su piedad La soledad de ser hada Cuando sintió en su piedad La soledad de ser hada Solamente una hada Solamente una hada La soledad de ser hada Y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar en la cueva